Extra Noticentro 1 CMI Atención, el expresidente César Gaviria acaba de anunciar su apoyo legislativo al pacto histórico. El expresidente Gaviria conversó con el presidente electo Gustavo Petro hoy y le ofreció el apoyo incondicional del Partido Liberal a todo el plan legislativo del gobierno del presidente Petro. El presidente electo Gustavo Petro expresó su satisfacción porque con una coalición formada por los parlamentarios del pacto histórico, por el Partido Liberal y el Partido Verde, le aseguran mayoría al nuevo gobierno en Cámara y Senado para sacar adelante su plataforma legislativa. Muy buenas noches. Iniciamos el desarrollo de la noticia que les acabo de suministrar. Nuestros invitados de esta noche, el doctor Alexander López, senador del pacto histórico, y el doctor David Rosero, representante del pacto histórico. Uno de los acuerdos, doctor López, a los que llegaron hoy el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente Gaviria, fue el de apoyar su nombre como nuevo presidente del Congreso. ¿Cómo recibe usted la noticia? Ah, perdón, usted está de cumpleaños. Sí, señor. Feliz cumpleaños. Qué gran noticia, qué gran regalo el que le dan. Pues es un gran regalo de cumpleaños. Bueno, Yamit, pues esto me llena de una profunda alegría, justo en mi día de cumpleaños, porque el apoyo de los congresistas liberales, tanto en Senado como en Cámara, y la decisión de apoyar el programa de Gustavo Petro y de Francia Márquez, pues es parte de los sueños que hemos tenido toda la vida, de producir grandes cambios en Colombia. Eso significa que vamos a trabajar conjuntamente con los congresistas liberales, con los congresistas del pacto, con todos los congresistas que quieran sumarse a este gran proyecto de país, para terminar la pobreza y la miseria en Colombia, para erradicar la corrupción y terminar la guerra, Yamit. ¿Cuál cree usted, doctor López, o cuál cree usted que van a ser los primeros grandes proyectos de reforma del presidente Petro? Hay un tema central que a nosotros nos preocupa, y es el tema del hambre en Colombia. Hay 10 millones de personas en Colombia que hoy se alimentan una sola vez al día, Yamit, y ese es un tema que estamos trabajando en este momento por resolverlo. Y el segundo tema central es iniciar el proceso para terminar la guerra en Colombia. Así que esos dos temas, buscar igualdad para terminar el hambre y la miseria en el país, y el segundo tema terminar la guerra y la violencia, y la inseguridad que se vio hoy en todas las ciudades y en todos los territorios de Colombia, son dos temas de fondo de nuestra mayor preocupación, y que nos generan como colombianos profundo dolor. El doctor David Racero es uno de los líderes en la Cámara de Representantes elegido por el Pacto Histórico. ¿Qué piensa usted del acuerdo legislativo que le da mayoría al presidente Petro en las dos corporaciones? No, celebramos la noticia, Yamit. Celebramos la noticia porque eso significa que el Partido Liberal asume unas banderas que si bien el Pacto Histórico las levantó en la campaña, también son de ellas. La justicia social, la justicia climática y la paz. El Partido Liberal fue un coayudante fundamental en el proceso de paz, y hasta en el Congreso actualmente nos encontramos muchas veces con el Partido Liberal para sacar iniciativas de manera conjunta, junto los que somos de decentes, hoy ya Pacto Histórico. Eso nos da unos números muy importantes, tanto en Senado como en Cámara, para poder escoger presidencias y mesas directivas, así que celebramos en buena hora esa conversación, sin lugar a dudas, de frente al país, con una agenda programática para el país, y en función de sacar a Colombia adelante. ¿Usted de dónde es? Yo nací en Bogotá, pero mi familia es costeña, de Cartagena y de Valledupar. Como decía el doctor López anteriormente, en Bogotá es una de las ciudades en donde más se siente la pobreza, ¿no es cierto? Bogotá, pero la periferia en general. Bogotá tiene periferia, pero toda Colombia en general, desde el Chocó, la costa Caribe, donde es mi familia, ahí se siente el hambre y la miseria, y que se agudizó con el COVID y que lastimosamente no fue bien manejada. Entonces, eso es uno de los retos, la pobreza, pero sobre todo la generación de trabajo. Y a mí, yo creo que le complemento a mi compañero Alex, que uno de los retos fundamentales que vamos a tener que trabajar con el Partido Liberal es cómo generar trabajo, sostenibilidad económica, ampliación de las empresas, productividad, y una sociedad del conocimiento, que es la educación, que es una bandera fundamental de Gustavo. Y como usted decía, doctor López, prioridad a la pobreza. ¿Cómo hacer para mitigar el hambre en Colombia? Bueno, el país hace muchos años acabó gran parte de su sistema productivo. En Colombia prácticamente la industria no existe. ¿Recuerde usted cuando en Santander se hacían zapatos, se hacían chaquetas, se hacían prendas de vestir en Antioquia? Encontrábamos grandes factorías de textiles en el Valle del Cauca. ¿De dónde es usted? En el Valle del Cauca, Jumbo, era la ciudad industrial de Colombia. Casi 2.800 empresas habían hace unos 20 años, hoy no superan las 500. O sea, si aquí se acabó la industria del aparato productivo. Pero hay un tema central para acabar el hambre, y es utilizar las tierras que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una de las tierras más fértiles del planeta. Tenemos la mayor biodiversidad, la mayor fuente de riqueza son nuestras tierras. Y el campo lo olvidaron. Nuestros campesinos fueron desplazados, no solamente por la violencia, sino por el hambre. Entonces nosotros tenemos que volcarnos hacia el sector agroalimentario y de esta manera empezar a generar la producción de alimentos, a ayudar al campesino con recursos, darle las condiciones para que el campesino vuelva a sembrar la tierra y garantizar nuestra alimentación. Es increíble que Colombia, siendo una potencia mundial alimentaria, hoy estemos importando el 32% de los alimentos que consumimos. Estamos importando arroz de Canadá, estamos importando mango de Chile, de Estados Unidos, hasta el café lo estamos importando en nuestro país. Entonces nosotros lo que creemos es que tenemos que activar, primero que todo, una industria, activar la pequeña y la mediana empresa, y naturalmente activar el sector agropecuario del Colombia. Ahora, doctores López y Racero, es evidente que Colombia es una de las naciones con mayor desequilibrio social. Para tratar de lograr una gran reforma en ese sentido, se requerirá sin ninguna duda una gran reforma tributaria. ¿Piensa usted, doctor López, que el primer acto que tendrá que defender la nueva gran coalición de gobierno que se va a formar será la reforma tributaria para distribuir mejor las cargas en el país? Mire, Yamil, en Colombia no hay justicia tributaria. En Colombia la clase media y la clase más pobre están soportando los mayores impuestos del país. Nosotros hemos ubicado a 4.200 grandes patrimonios que en renta no pagan más del 6% en Colombia, mientras que la clase media y los más pobres del país están pagando el 34% de renta. Eso es absolutamente injusto e inequitativo. Además de eso, las grandes exenciones tributarias que hay en el país. Esas exenciones superan los 25 billones de pesos al año. La evasión de impuestos. En evasión de impuestos se pierden más de 20 billones. ¿Y qué decir los grandes volúmenes de contrabando que se presentan en el país? Entonces nosotros tenemos que hacer una reforma tributaria al revés. Que el que tiene más el gran poder económico del país tiene que aportarle al Estado, tiene que aportarle a la sociedad. Y el que gana menos, pues naturalmente tiene que pagar menos. Y sobre esa lógica tiene que haber una reforma tributaria. Lo que pasa es que aquí en Colombia las reformas tributarias que nos han impuesto siempre las aplican a los alimentos. Al IVA que está ya en el 19% que es absolutamente impagable y la aplican también a una clase media y a una clase empobrecida que no hay empleo, no hay ingresos y además de eso pagan los impuestos más altos. Entonces aquí hay que hacer una reforma tributaria que garantice que el que tiene más, paga más. Y el que tiene menos, pues tiene que pagar menos. Adicionalmente, Yamir, es que aquí en Colombia estamos acostumbrados a hacer reformas tributarias o leyes de financiamiento como la llamen cada dos años. Durante estos cuatro años que yo pertenecía a una de las comisiones económicas, la Comisión Tercera, tuvimos que afrontar cuatro discusiones de reformas tributarias. Porque lo que ocurre es que los gobiernos anteriores y el que está saliendo tapan huecos abriendo otros. No genera una política fiscal sostenible. Eso genera inestabilidad jurídica, inestabilidad empresarial y genera inequidad social. Una reforma tributaria es un instrumento poderoso de política pública con dos objetivos fundamentales. El primero es la recaudación de impuestos, obviamente que nos va a permitir reducir el déficit fiscal que tiene Colombia, pero en segunda medida disminuir la desigualdad social. Como dice mi amigo Alex, si hacemos una reforma tributaria progresiva, tal como lo dice la Constitución, y que la Comisión de Expertos y de Sabios se lo dijo el presidente Duque, y que cualquier académico estudioso en la economía lo dice, si aplicamos lo que nos dicen los expertos en una reforma tributaria progresiva y justa, vamos a recaudar más sin empobrecer a los ricos, ojo, sino lo que vamos a hacer es completamente lo contrario. Vamos a enriquecer a los pobres, que es lo que nosotros proponemos del gobierno del Pato Histórico. ¿Y cómo es que hace eso, doctor David? Claro, una reforma tributaria tiene que recaudar, como hemos propuesto, 50 billones de pesos. Con eso vamos a destinar... ¿50 bill? Billones de pesos. Billones de pesos. ¿La que viene? La que vamos a hacer, que seguramente va a ser de las primeras que vamos a tramitar, las grandes reformas que vamos a tramitar en el próximo año. ¿Para que la pague quién? ¿50 billones? Billones de pesos. ¿No iba, no ha impuesto al consumo? No, eso hay que manejarlo con cuidado. ¿Qué ha dicho nuestro presidente Gustavo Petro? No vamos a tocar la canasta familiar. Ok. Todo lo que hagamos no va a ser para afectar el bolsillo de la gente común y corriente, de la gente de a pie, de los trabajadores o la clase media. Ok. Vamos justamente a ubicar esos grandes emporios económicos de personas naturales, 4 mil, 5 mil, hay que verlo de manera objetiva, que podrían aportar un poco más, que con tantos descuentos y beneficios tributarios que les han dado durante los últimos 15, 20 años, terminan pagando menos en términos relativos que un trabajador promedio. Eso es fundamental para poder justamente cubrir el déficit fiscal. ¿Y por qué queremos recaudar 50 billones de pesos, Yamita? Porque no solamente es aliviar las finanzas del Estado con los huecos que dejó la pandemia, entre otras cosas, sino también para hacer una gran inversión social. Hoy Gustavo Petro colocó un tuit fundamental que todas sus capitales, los alcaldes, los departamentos lo están celebrando, que el Gustavo Petro ya como presidente electo dice, alcaldes, administradores locales, vayan buscando lotes asegurados del Estado para nosotros ya empezar a hacer el plan de construcción de nuevas sedes universitarias en lugares donde no lo hay. Ese es un salto cualitativo en términos de conocimiento. Vamos a esa sociedad de conocimiento, a la sociedad, el único recurso limitado que es el saber. Por eso necesitamos una gran apuesta de reforma tributaria. Y termino, Gustavo Petro ha dicho, solamente con derogar la última reforma tributaria ya estamos recaudando 25 billones de pesos. Así que es posible, como cualquier país moderno, capitalista, de occidente, hacer una reforma tributaria justa, progresiva y equitativa. Doctor López, ¿de qué manera se puede hacer una reforma tributaria progresiva, como dice el doctor David? Mire, nosotros hemos identificado y en la reforma tributaria que generó el estallido social, porque nos han atribuido a nosotros que el estallido social se dio por culpa nuestra. Y justamente en esa reforma tributaria querían cobrarle a las familias más pobres y a la clase media por comprar un celular, por comprar una bicicleta, por comprar un computador. No, aquí hay unos grandes poderes económicos que son los llamados intocables. Nosotros los hemos ubicado, 4.200 grandes patrimonios del país, superior a los 30 mil millones de pesos en Colombia. Esos patrimonios hay que tocarlos, ellos deben tributar más. El sector financiero, el sector financiero tiene las tasas de interés más altas, ¿sí? De Latinoamérica y casi que del mundo. El sector financiero el año pasado hubo utilidades cercanas a los 17 billones en medio de las peores crisis económicas y sociales del mundo de una pandemia. El sector financiero, ¿sí? De una carga tributaria que no supera, no supera el 7, 8 por ciento y nosotros creemos que ahí hay recursos importantes. Pero hay otro tema también que tiene que ver con la corrupción. En Colombia el informe no lo damos nosotros, lo dan la OCDE, se pierden al año entre 40 y 45 billones de pesos al año y la corrupción no solamente es lo que se roban en los contratos, la corrupción no solamente es lo que se roban en las coimas o en la mermelada, como se quiera llamar, no, la corrupción es todas las formas de evasión. En la DIAN hay una evasión que en este momento supera el 25 billones de pesos y eso es otra forma de corrupción. Nosotros lo que tenemos que tener es una DIAN eficaz, una DIAN moderna y una DIAN que efectivamente aquellos que vía contabilidad están desfalcando el Estado, que están atracando a la ciudadanía, que están robándose los dineros públicos, ahí nosotros tenemos que orientar esa reforma tributaria, hay que darle tecnología a la DIAN, hay que darle mayores herramientas y sobre esa lógica nosotros vamos a poder recaudar recursos muy importantes, doctor Yamil. Doctor López, doctor Rosero, perdónenme un momentito mientras presentamos un informe comercial especial y regresamos con ustedes. Bueno, ahora miren, tengo a otro invitado, doctor López y doctor Rosero. Se trata de lo siguiente, una de las expresiones más usadas por la vicepresidenta electa Francia Márquez durante su campaña presidencial fue la de los Nadies y las Nadies que hicieron parte fundamental de su léxico durante la campaña, los Nadies de Francia Márquez, miren esto. Saludo a los Nadies, a las Nadies de Colombia. Ahí está usted, Adão. Entonces, ¿quiénes son los Nadies? Los Nadies son el personaje de Francia. Los Nadies son el personaje central del consagrado escritor uruguayo Eduardo Galeano. Su poema es este, sueña las pulgas con comprarse un perro y sueñan los Nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni llueve hoy, ni mañana, ni nunca. ni en lo viznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los Nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los Nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los Nadies, los ningunos, los ninguneados, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sea, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los Nadies que cuentan menos que la bala que los mata. ¿Qué le parece? Contudente, hermoso. Y aquí está nuestro tercer invitado, él es el cineasta Juan Sebastián Mesa, quien es autor de una película colombiana que se llama Los Nadie. ¿Cómo le parece a usted, Juan Sebastián? Buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Lo escuchan el próximo presidente del Senado de la República, el doctor López y el doctor Rosero, miembro de la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. ¿Cómo es la historia de la película Los Nadies? Hola, muy buenas noches Yamit, muy buenas noches a todos. Bueno, Los Nadie es una película que se rodó hace ya más de cinco años y Los Nadie es una película que habla sobre un grupo de jóvenes que sueñan con irse a viajar por Sudamérica y básicamente la película es una excusa para hacer un viaje a través de sus vidas, a través de la ciudad de Medellín, a través de sus miedos, de sus sueños. Y sí, es una película que está un poco ligada también como al poema de Galeano, que fue un poema que alguna vez leí en una pared mientras viajaba, mientras hacía este viaje por Sudamérica que es el viaje que quieren hacer los personajes. Los Nadies, los que no tienen nada, ¿cómo les fue a la película? Bueno, Los Nadies fue una película que hicimos un grupo de Nadies, por así decirlo, por así llamarnos también, porque sentíamos que estábamos haciendo una película que nos representaba, una película que hicimos por el simple sueño de querer hacer una película y fue una película que partió como de una manera muy ingenua, muy desde la experimentación, pero que terminó convirtiéndose en una película que nos puso a todos a viajar por el mundo, una película que se estrenó en Cartagena y fuimos la película de apertura del Festival de Cine de Cartagena y después de eso estuvimos en el Festival de Venecia allá tuvimos el premio de la audiencia en la semana de la crítica y después nos empezamos a dar cuenta que era una película que no solo le hablaba a un grupo de jóvenes o a los que la hicimos sino que fue una película que empezó a hablarle mucha gente de diferentes países, de diferentes lugares del mundo acerca un poco de eso, de la capacidad de soñar en medio del caos y en medio de una ciudad tan compleja, de un país tan complejo como lo es Colombia. Y mire, Juan Sebastián, ¿por qué se te ocurrió a ti hacer la película basada en el poema de Galeano? ¿Por qué? Pues Galeano habla un poco como de esas comunidades invisibilizadas por un sistema económico, ¿cierto? De las comunidades apartadas y olvidadas, pero en el caso de la película a mí me interesaba hablar un poco más era sobre esos Nadies invisibilizados por la cotidianidad, ¿cierto? Los Nadies es la historia de un grupo de malabaristas de semáforo, de jóvenes que quieren viajar, que van a la universidad, que protestan un poco los mismos Nadies a los que les puede estar hablando Francia, ¿cierto? De estos jóvenes que en algún momento hemos sido catalogados como vándalos por el simple hecho de querer ir a exigir o a intentar poner una postura crítica frente a un contexto, ¿cierto? Y a través de la música, a través del arte, a través del punk, a través de los malabares, del graffiti y me interesaba hablar de esos Nadies invisibilizados por la misma cotidianidad. Un malabarista de semáforo muy posiblemente para muchas personas pase desapercibido y simplemente sea un Nadie, sea como de vidrio. Pero quise detenerme ahí como para hablar de eso, ¿cierto? Hablar de todo lo que había ahí, toda la luz que encontraban esos personajes, toda la coherencia que encontraba muchas veces en su discurso y en sus estilos de vida. Mire, José García, muchas gracias por aceptar su invitación. Ojalá vuelvan a proyectar la película en este momento muy amable. Que tenga feliz noche, Juan Sebastián y felicitaciones por la obra. Sin hasta. Muchas gracias. Lo mismo. Hasta luego. Muy amable. Doctor López, Doctor Racero, el tiempo se nos agotó por pensar en los Nadies, los hijos de Nadie, los dueños de Nadie. Sigamos conversando, pero para traicionar el programa de mañana, ¿les parece? Así será. Muchas gracias. A ustedes, el agente, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar escuchando mañana a esta hora a los doctores López y Racero. Gracias por la sintonía y sigan aquí en Noticentro 1. Sí. Sí.